Más bien, robarles a ustedes unos minutos para indicarles que algo que yo conozco, mucho que conozco, es el tema hospital. ¿Verdad? Es necesario, digamos, aclararlo para hablar, digamos, con criterio. La salud en sí está trabajando con un nuevo modelo de atención, un nuevo modelo de gestión, ¿no? Existen tres niveles en cuanto a salud, ¿no? Hablamos del primer nivel, aquel que se atiende todo prácticamente, ¿no? Un segundo nivel, ¿no? Se atiende ya a cirugías, ¿no? Y un tercer nivel que es solo de especialidades, ¿no? Bien. El hospital de Girón se ha manejado como primer y segundo nivel, es decir, se atendía de todo, pero el hospital de Girón se hace también cirugía. Si nosotros, digamos, hablamos del primer nivel de atención primaria en el canto de Girón, que es el 80% de pacientes que requieren ese tipo de atención, entonces el hospital, digamos, si quiere, digamos, que trabaje con una categorización C, en donde trabaja solo con un nivel nivel, ¿no? Y se habla del centro de salud. Pero el centro de salud tiene una cantidad de cosas que posiblemente no tiene ahorita el hospital de Girón. No quiero justificar, estoy mencionando como es el planteamiento del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué problema está dando el hospital de Girón? Quiere que ir a un médico general y él me da, y después pasa al especialista, ¿no es cierto? Este es, digamos, el modelo de atención. Pero esto está provocando un gran problema en la población, ¿no? La gente dice, no les queremos atender en el hospital. No es así. Lo que pasa es un nivel de atención. O sea, se está preparando la gente para trabajar, digamos, en este proceso de centro de salud, hospital, etc., que son niveles de atención. Se me ha contado a mí en la oficina y supongo que todos se sienten en ningún forma insatisfecha porque es que le niegan atención en el hospital, porque no le quieren atender en el hospital. ¿Debido a qué? Recién ahora, yo también, recién ahora, recién una información asimilable de que se está queriendo establecer categorías de la zona. Posiblemente esté bien. Pero la gente no sabe, entonces se siente en el desamparo. Yo he notado, en realidad, una nueva asistencia en el hospital. Baja, pues. El día, jueves que fui, le quería de usted. Llegué ahí y me sorprendí. No había gente. Siempre se les ha visto a todos trabajando, dedicados. Bueno, la verdad que, ¿qué está pasando con el hospital? Y ciertamente falta de socialización, porque la gente ya no va, pues. Entonces, ¿qué va a pasar a los postes? Aquí aún no merece el hospital, porque las estadísticas dicen que no van los pacientes. El porcentaje, ya hablamos del 100%, ahora estamos con 30%. Sí, imagínate. El hospital, era una caída, digamos, de producción. Pero sí es previa. Pero obviamente que falta la socialización. Esa fue la intención y la visión que tiene el Ministerio de Salud, que es correcta. Así se tiene que trabajar y así se hace en otros países. Pero en nuestro cantón vivimos realidades diferentes. Tenemos que entender quiénes son los que acuden mayoritariamente, obviamente, que van de todos los estratos sociales al hospital. Pero básicamente es la gente del campo, que tiene que dejar encargando a los niños. Tienen que dejar ya arreglando sus vacas, sacando la leche, haciendo todo. De lo que yo he escuchado, no hay otro aclaro. No he escuchado que no les quieren atender. Ellos entienden perfectamente cuál es el problema y el procedimiento que se está dando. Lo que dicen es, no tenemos tiempo de venir a pasar todo el día. Y le dicen, venga la próxima semana o venga dentro de dos días, para que el especialista le atienda y ya está. Tanto tomes esas cuatro tabletas. O sea, la gente no quiere volver porque no puede. Que es el método ideal para optimizar recursos y todo. Sí, sí, eso. Cuando esto se traslade a Santa Isabel, como el hospital ideal de segundo nivel, podrá la gente movilizarse. De aquí fácilmente, venir de Cabo Cata, de Manzano, de Cach, Tablón, Trigo Pamba, venir acá a Girón. Luego, con dos o tres días nuevamente venir acá para, de aquí, coger el carro a Santa Isabel. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente va a ver allá? Y Econca. A lo mejor no va a poder. Es que no puede irse a Cuenca, porque el sistema no le permite. Que haya Cuenca de Manzano. Y el hospital regional no le va a atender si se va directamente. Entonces, lo que opta es por irse a la consulta privada. Y no se está beneficiando al pueblo, no se está beneficiando a la gente. O sea, entendemos que eso es un proceso muy inteligente desde el escritorio, pero no viene a la realidad. Por más que se socialice, yo creo que el doctor Caramillo ya lo hizo en el hospital. El hospital, en pocos días más, va a empezar con mayor riguracidad. Es decir, hasta aquí es la sesión primaria y el resto tiene que ser asensado. Y una vez tomamos, siempre unos datos estadísticos, en el sentido de que un gran porcentaje de la población de Girón, dice defender el hospital de Girón, pero no acude al hospital de Girón. Hemos hecho estadísticos, aquí, a las pocas de 100 personas, 20% de Girón, 80% de los hombres de Girón. Fíjense que no atendemos a los extra-Girón, baja la producción. Y el hospital, con sobra de merecimientos, desaparece. ¿Por qué es que la gente, así sea pobre, acude a tratarse de los médicos particulares? Porque el médico particular, usted puede ir a las 8, 10, 11 de la mañana. Mientras tanto, para que le atiendan en el hospital de Girón, a veces dicen que tienen que ir a las 2, 1, 3 de la mañana a tratar de conseguir un cupo. En todo caso, yo lo complemento, compañeros, compañeros, a trabajar con todo el carabillo, para que los socios dicen esto mayormente, porque parece que todavía está un poco flojo este tema de salud, ¿no? Pero, 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 hay que estar adentro también a lo que va a pasar. El por qué todo va a San Isabel, y la gente de San Isabel, muchos, no solamente, se puede decir, 2 o 3, sino vienen quizás por decenas, acá en el cantón de Quirón, hacerse atender aquí. Todo es producción, todo es números. Claro. Ellos demostraron, por ejemplo, que tienen una, que tienen, digamos, una influencia en salud de 33 mil habitantes. Nosotros tenemos 14, 15 o menos de habitantes, o sea, la elección de potenciales beneficiarios. Ahora, en cuanto a caridad y caridez, obvio, cuando usted lo acaba de manifestar, de que los mismos pacientes lo dicen, pues no, mejor de la atención en Quirón. Me preocupa sobre todo el asunto de los números, doctor, que se les presentes, porque si vamos a ver, solo en base a los números, siempre va a Quirón a resultar perdiendo. Así es. Y ese es un problema que no ha habido forma de detenerlo, ¿no?